Vale, nos hemos quedado sin nada de luz Si queréis más mortales Intentando hacer el backflip de nuevo y demás Superemos los 700 likes Y esta semana que viene os traeremos una segunda parte Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Sad, con Juan y con Jesús Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa muy guapa Vamos a irnos al descampado donde hicimos el vídeo de las bombas caseras Y en ese descampado vamos a usar un colchón abandonado que hay Y unas mantas, unas telas extrañas Vamos a usarlo a modo de colchoneta Y vamos a practicar backflips, frontflips Y cualquier mortal que nos atrevamos a hacer Vale, dicen que si te estampas contra Jesús Te teletransportas automáticamente donde quieras Así que va, coger de sus hombros para que nos teletransportemos todos Una, dos y tres Vale, pues ya hemos llegado al sitio Este de aquí es el colchón que os decía Vamos a despejar un poco de maderas Lo llevaremos a una zona un poco más despejada Y de allá al fondo vamos a tener un montón de mantas Para pues recubrirlo un poco Y así que si nos caemos fuera del colchón Pues no hacernos daño Así que bueno, vamos a prepararlo todo Vale, Sad, levanta un momento el colchón Hostia Nos ha atrevido a levantarlo más Bueno, para unos pocos saltos servirá Lo limpiamos un poquito Y a saltar Aunque por ahí estoy viendo algunas hormigas Pero bueno Sobra para saltar Eh, pues esto en verdad Amorcigua, eh Vale, esto está muy sucio Vale, a ver Lo sacudimos un poco y se limpia Me empiezo a notar la hormiga subiéndome Vale, pues lo de las colchonetas caseras No ha sido buena idea Eso estaba más reventado de lo que me esperaba Con familia de hormigas Bueno, un lío muy extraño Lo que vamos a hacer ahora Es que nos vamos a ir al ático del edificio de Sad Y ahí vamos a coger pues Los colchones del sofá que tiene Sad Que son bastante gordos Y ahí sí que sí Pues podremos practicar Backflip, frontflip y demás Pues con más seguridad Y con más higiene Así que bueno, vámonos a casa de Sad Y a practicar los mortales Vale, pues ya estamos en la azotea Jesús, una demostración de lo que vamos a hacer Oh, como veis Todo esto son colchones que nos ha dado Sad Muchas gracias Seguirle en Instagram, por favor Seguirle, seguirle ¿Mortal? Uy, de cabeza, de cabeza Así que bueno, vamos a hacer unos saltos Y a ver si por fin nos sale el backflip Ya llevamos tiempo deseando hacerlo Como veis Todo esto es un colchón Uno solo Luego todo esto de aquí es otro Es que son colchones enormes Y sí, lo hacemos descalzo Es mucho mejor Y tenemos esto para coger carrerilla Y aquí tenemos para hacer unos mortales Muy guapos Voy a intentar hacer un frontflip, ¿vale? Que el frontflip no tengo técnica Yo básicamente lo que hago es Rodar fuerte y si sale, sale O sea, no controlo Una, dos Voy a ir practicando un poco más Y a ver si consigo que me salga de pie Vale, voy a hacer otro intento de frontflip Esta vez con zapatos Que creo que lo hago mejor Así que vamos a ello Hostia Hostia Eh, pero de pie lo que ha ido Cuídate Todos somos Javi Me ha reventado No, por favor Vale, lo que ha pasado He cogido tanto impulso Que he seguido más hacia delante Y casi me como la pared Pero bueno He puesto las manos Y estaba todo bastante controlado En verdad no Y eso, vamos a seguir haciendo algunos mortales Y a ver si hoy aprendemos a hacer el backflip Que es el objetivo de este vídeo Vale, y luego también Desde esta altura de aquí Que no lo se aprecia Pero es mi altura, ¿vale? O sea, igual es un metro setenta Pues saltaremos todos de aquí A las colchonetas Y dice Juan Que intentará hacer un mortal Desde esa altura de ahí Así que quedaros hasta el final del vídeo Exacto Y que dejen un like, ¿eh? Muy importante Así que luego haremos El salto desde ahí arriba Vale Si viene Yo también Sara tiene una idea Sara tiene una idea Y es que además de saltar de aquí La idea De saltar de ahí arriba Es la idea Mirad a sal Y mirad a la altura, ¿eh? Saltar desde ahí arriba Que serán dos metros y medio O incluso tres Ahí ¿Y tú cómo vas a saltar? Primero de plantón ¿Y luego si te animas de mortal Desde ahí arriba? Un mortal desde ahí arriba Quedaos hasta el final del vídeo Y un buen like El vídeo se lo merece, ¿eh? Venga, va Pues vamos a ello Vale, lo que están haciendo ahora Es que van a ayudar a hacer el backflip Este es el backflip asistido Lo que hay que hacer Claro Ahora van a primero Hacer unos saltos de calentamiento Mira, hacedlo Dos Qué alto Tú, si casi subo ahí arriba Juan y Jesús lo que hacen Es que ayudan a Sad A saltar alto Y luego le ayudan por el aire A que dé la vuelta Y de esa forma, pues Te ayudan a hacer el backflip Hasta que cojas confianza Y lo hagas tú solo Venga, ¿eh? Va a rodar ahora Dos Arriba Poco a poco Ha estado bien, ha estado bien Otro intento A ver qué tal lo sale ahora Vamos ¿Vale? ¡Uy! Esta ha ido de pie Y la cosa es eso Ir ayudando a Sad Hasta que tenga confianza consigo mismo Y sepa a rodar bien Y luego ya le tira a hacer el backflip Pues él solo Y la idea es que nosotros Nos ayudemos entre nosotros Y que al final del vídeo Pues sepamos a hacer el backflip Sin ayuda Nosotros solos Así que bueno Ahora va Juan Luego supongo que iría yo y Jesús Y a ver qué tal Muerte de cosquillas a Jesús Míralo Cosquillas a fondo Cosquillas a fondo Míralo que le ha quitado el calcetín y todo Vale, estamos acercando los colchones Ya que Juan ha dicho de saltar ya desde ahí Así que vamos a hacer unos saltos desde ahí arriba Juan no Jesús Vamos a saltar todos desde ahí No, todos no Javi Estas tremas no molan Vale, pues eso Subimos ahí arriba Hacemos unos cuantos saltos Luego seguiremos haciendo mortales por aquí Y después para finalizar el vídeo Subiremos ahí arriba ¿Quién primero? Manita negra Manita negra Me he salvado yo Entre vosotros Manita negra ¿Quién pierda el pie de papel o tijeras? Será el primero a saltar desde ahí A uno, a uno, eh A una, eh Oh, Jesús ¿Qué te ha tocado? Lo había dicho yo Juan no, Jesús Es que nadie ha visto Que aquí hay una caída de 5 pisos de altura O sea Nos separa un muro de una caída mortal Subir es un poco difícil, la verdad A ver, es que parece que no Pero es que te ves ahí arriba Y ahí al lado tienes la caída al vacío Y te asusta bastante Ahí va Oh, yeah Qué guapo Me ha tirado a mortal Qué guapo Se ha atrevido ¿Ahí está guapo o qué? Me he quedado sin... Para, para Me he quedado sin respiración ¿Va en serio? Sí Imagínate de ahí Estoy llorando Lo bueno es que Cuando te piensas que la cosa ha acabado He cayó, he cayó Basado Ya ves Vale Ya se pone de pie De plantón, hombre Poco a poco Para coger confianza ¿Vas a hacer el mortal? No sé Eso está loco de verdad Claro, es que es de la altura de esa Pasa la cámara Vale, esto lo que ves desde arriba Cuando todo va normal Tienes aquí la carretera Se ve todo el pueblo, eh, literal Cabeza Mortal cabeza Estoy visto temblando Oh Eh, pues te ha ido de pie, eh ¿Te has hecho daño? Yo le vuelvo a tirar, eh ¿Qué rampas? Ah, los pies Te he quemado Otro vídeo que me ha subido rampa Eres el niño rampa, eh Se me ha subido el gemelo Fuera bromas Aquí está Jesús Pero cuando menos lo aparenta Ahí está Javi estirando Es que no es más broma Estirame, eh Que me está hundiendo todo Salta Que se me está Hundiendo Vale, pues ya hemos saltado todos desde ahí arriba Dame un poquito de miedo por la altura Y porque era un espacio muy pequeño Están ahí arreglando las coltronetas Vale, pues ahora sí que sí Vamos a subir ahí arriba Haremos algún salto desde ahí arriba Y luego seguiremos haciendo backflips Y a ver si nos sale Así que bueno, vamos a intentar subir Y hacer los saltos Un poco más Un poco más Y estoy así, estoy así Vale Ah 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 Eh, Javi se te lleva a la espalda Vale, pues por ahí es donde cogíamos carrerilla Aquí están las colchonitas Hola Jesús y Juan Aquí arriba Caída Aquí arriba Caída Y se ve todo el pueblo Mirad Hay un cielo muy guapo, por cierto Y aquí mirad Es como un tejado Y hay bastante zona por donde moverse Aquí No me quiero sumar mucho Tengo más caída Pues por todos lados hay caída ¡Wow! ¡Oh! Estaba acabando, tío Se ha visto, se ha visto bien Vale, ha estado muy guapo, eh Quiero repetirlo de plantón Que me ha gustado mucho Así que ahora Se toca ¡Yeah! Y parkour y todo, eh ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Perfecto Aquí amortigua bastante bien Hombre, encima descalzo, eh Pero te hace la idea Ya, eh Si subimos más colchones Hacéis el mortal ¿Sabes? ¡Va, va! Vale, ya hemos pillado más colchones Ahora vamos a montarlo De forma que haya una doble capa Ahí en el medio Y si eso, se van a animar a hacer un mortal Desde ahí arriba Ahora, la verdad es que sí que Tiene pinta de amortiguar bastante más, eh Van a hacer un piedra, papel y tijeras Ahí en las alturas Para ver quién se tira primero ¡Dale! ¿Han empatado y se ha cagado? ¿Han hecho piedra los dos? ¡Sí! Pensaba que había perdido a Juan ¡Tijeras! ¡Tijeras los dos! ¿Has ganado? ¡Baja azul primero! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora va Juan Que es el último Pero guapísimo, tío Sí ¿Ha salido de lado? Eh, más o menos recto en verdad, eh Pero guapo, te lo juro Te has reventado Vale, nos hemos quedado sin nada de luz Si queréis más mortales Intentando hacer el backflip de nuevo y demás Dejad muchos likes Superemos los 700 likes Y esta semana que viene Os traeremos una segunda parte de día Por la mañana Con mucha mejor iluminación Haremos más mortales desde ahí arriba Backflips y todo lo que podamos Así que ya sabéis Más de 700 likes Suscribiros si me gusta el contenido del canal Y queréis ver más vídeos de este estilo Y compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!